El que se quede ya no olvida, no olvida ya no aterrumbir así nada más. Y en la vaquería ahí, donde uno goza más porque se generan pelos, toros, vacas, caballos, todo en pelo. Por aquí se va para la Mercedes, para Cabruta, para Santarrita, para todo, para donde reviente el carro. Bueno, de verano por la carretera y de invierno por el río. De invierno se utiliza, de invierno es por el río. Carcita queda en este mismo huarico, a dos horas después, a dos horas en lancha. En esta clase de curiadora, pues en bote, es más rápido. Nosotros pertenecemos, somos como quien dice, caceríos que pertenecemos a Cabruta porque Cabruta es el pueblo más cerca que nos queda, de llevar nuestros compromisos, nuestras necesidades, todo lo que depende de aquí, nosotros vamos a Cabruta. El pescado lo sacamos para Cabruta, todo. Casi todos los días hay gente para allá, menos los domingos. Pero desde después, todo, de lunes hasta el sábado. Me despedí del Ojal, tan lindo campo, un día por la mañanita, Iba rumbo a la Mercedes, del llano donde está mi morenita. Me despedí del Ojal, tan lindo campo, un día por la mañanita, Iba rumbo a la Mercedes, del llano donde está mi morenita. Llevaba mucha emoción cuando pasé por Garcita, y al llegar a Cabruta, imagínate mamita, mirando hacia Bocapure donde se pierde la vista. Llevaba mucha emoción cuando pasé por Garcita, y al llegar a Cabruta, imagínate mamita, mirando hacia Bocapure donde se pierde la vista. Me despedí de Cabruta, tan lindo pueblo, pensando en mi muñequita, hice adiós con el sombrero, con el sombrero al pasar por Santa Rita. Me despedí de Cabruta, tan lindo pueblo, pensando en mi princesita, hice adiós con el sombrero, con el sombrero al pasar por Santa Rita. Había una fiesta nombrada de la Mercedes cerquita, ahí se paró el camionero, echase una cervecita, fíjese mi emoción, encontrarla en Buenavista. Había una fiesta nombrada de la Mercedes cerquita, ahí se paró el camionero, echase una cervecita, fíjese mi emoción, encontrarla en Buenavista. Este se llama Aguaro Guariquito, es que yo oigo a la gente de aquí con Aguaro Guariquito, es Parque Nacional. Que se pende aquí, Guariquito y Aguaro por allá. Este terreno es el parque, el parque Nacional. Este es el río Guariquito, y por allá lo divide el río Aguaro, por aquel lado. Nosotros todos con Guarico, en Guarico, de Guarico semo y todos con Guarico. Tres papas, tres panes, tres. Yo soy de Garcitos, pero en Verne en Gómez, hemos casi igual. Temporadas aquí, y en Vierne allá. Uno busca pan y le da mejor. Todo es así. Pero hay gente que no tiene ni una gallina, ni un cochino, ni una red. Pueden vender en cualquier parte. Por lo momento ahorita hay catorce familias. Vivo mi vida con el alma hecha pedazos, y aquí en mi pecho un dolor muy fuerte llevo por un amor que me ha tenido sufriendo amargamente, con penas y desesperos. Ella es una morenita que yo conocí en Garcitas una mañana de mi miro. Y desde ese mismo instante se me ha grabado en tu mente que de olvidarla no puedo. ¡Fue mi vida! ¡Una a la paz! ¡Fue mi vida! Pero ya no ganaste. Me ha Pulido de oro. ¡¿Eh?! ¿Qué le va a pegar? ¡Ese el peor! ¡Fue! ¿Qué es? 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 El verano es que es bueno, verdad? Porque… pero de viernes… Malísimo y un gran plaguero que es bueno. El 28 fue la primera creciente que hubo por aquí, una primera creciente que hubo, fue pequeñona. De repente, como sube un poquito más, puede subir alto y a veces la creciente es más pequeña y a veces más alta, ¿verdad? Bueno, que uno tiene tanto trabajo que cuando se niega el río, eso sube harto a las casas. Harto y eso queda, bueno, lo que queda es el barero ahí, unos escombros viejos. Como sube rápido y baja rápido también. En el 66, 76, fue esa creciente así altísima. Y no, hombre, eso fue rápido para bajar otra vez, pero fue alta en el 76, llegó casi arriba. Sí, eso llega hasta aquí, una vez llegó hasta aquí, hasta esta vara. No es todas las veces, ¿verdad? Pero siempre, alguna vez llegó aquí. No, de invierno nos saca el agua de estas costas y nos vamos para los Médanos. Unos se van para los Médanos y los otros salen de aquí para Juega, para los pueblos por ahí. Nada, por aquí en invierno no se queda nada, todo está emundado del agua, en el agua. Todo es una emundación de agua. Y el invierno y yo todos mis coros. Para Médanos y Gómez se van a ir. Una parte se va para Médanos y los otros se van de aquí para Caruta, para las Mercedes. Nosotros nos vamos todos. Nos llevamos todos. Para allá hay una cuestión que llaman La Patilla. Estamos localizados ahí. Pasamos el invierno tres, cuatro meses ahí. Yo me voy por aquí para donde llaman San Mauricio. Salimos nosotros por ahí. Yo he pasado los inviernos aquí en Las Palomas, en Ventura, Santayra. Una sola vez he pasado el invierno en Gómez, entonces Terecaya. Y este invierno vení aquí, este verano, este invierno vení para allá, vení para afuera, para la costa de las carreteras negras. Política debe de irme los últimos con la familia para allá. Buenas noches. Bueno, eso nos da la creciente de arriba. Y aquí nos corre la creciente de arriba, el agua. Cuando el agua llegue ahí, no estamos jugando. En julio, nos vamos en julio, si Dios quiere, y regresamos por ahí para noviembre. Regresamos otra vez para acá. Nosotros nos corre el agua de aquí en julio, una cosa así al 17 de julio. Estamos en agosto, septiembre, octubre, ya uno está para atrás, del 25 de octubre para acá, ya uno está aquí. Otra vez en las casitas de nosotros. Cuando más dos meses y medio. Todo lo que tiene por ahí, gallina, cochino, perro, gato, todo. Todo, todo, ahí no dejamos nada. Se llevan para allá y se vuelven a traer para acá. Todos los años tenemos esa cosa. El más mes crecido es agosto y julio, que está más hondo. Las aguas están más hondo, en agosto y julio. Pasamos a ver las casitas. Estamos para acá, bruta. Miramos entrar a ver si está bajando, al río está bajando. Pero verano, todo el tiempo es aquí en García. Pero yo me hallo feliz, así que alguien de mi mudanza para allá y la huelo atrás y para acá. Y así, pero yo, todo sigo bien. Por aquí es una que se llama Pico Amarrado, por ahí. Esto por aquí lo llaman, este es el Parque Nacional, pero esto aquí lo llaman Pico Amarrado. A la orilla del río Guariquito. Para acá, para arriba, pues, nos queda el río Aguaro. Estamos prácticamente en el medio del Parque Nacional Aguaro Guariquito. Las queseras, eso es en las sabanas, así, donde quiera hacen una quesera. Hay muchos que hacen abundancia. No es que por aquí, cuando llueve, las vacas dan una cantidad. Ahorita nos estamos parando a las cuatro y media. Ahí terminamos de ordeñar como a las ocho, siete. Maralino jugó la gente next from the mind Un mes por aquí. Y eso va a las attenciones contra el cuerpo. Tenía seguramente que nos van a bici más. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, sin verdad no, no. No, 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 no. Está bien, no, no. No, no. Me efforts памятilla a las otras, El dueño de la quesera le decía al peón que le tendiera a la quesera porque el bebé era tomando agua al diente y se iban las vacas, las vacas tenía como 50 vacas y le quedaron como 10. Los becerros se iban con las vacas, se maman, se salen por alambre, por eso tiene que estar uno aquí de sobretardes para poderlos encerrar y ponerlos en el chiquero y en la madrugada a ordeñarlos. Yo acostumbro, hay vacas que me dan, dos vacas me las llenan, bueno yo siempre lo acostumbro a echarlos en ese orden, siempre tengo la primera hasta la última en ese orden todos los días. Por ejemplo, comienzo por recuerdo y termino por lambada, así van todas poco a poco. En ese orden voy sacando los becerros para acá, para el corral de la vaca. Uno le pone un nombre a las vacas y uno se acostumbra a llamar al becerro por el nombre de las vacas. ¡Berenjena, berenjena, berenjena, berenjena si se scarpe, apoya ¡Berenjena, berenjena! ¡Berenjena, berenjena! Ahí ellos se acostumbran que salen, como una persona, uno llama a cualquier persona, salen los becerros y espera a uno que la vaca apoye la leche. Le enrega las patas y después lo enrega a él, echa el muñeco para sacarle la leche. Como 70 vacas, estamos oleñando ahorita, es lo normal, sacamos ahorita entre las 2, 10 tubos de leche. Ese becerro fue el que faltó a la vaca hoy. No vino. Vinieron todos y menos ellos. No, será que ahorita como el verano estuvo fuerte, entonces no hubo mucho pasto, entonces ahorita están aprovechando que hay bastante. Me imagino yo, o será que es mala madre. Después tenemos que venir a cuajar la leche, lavar los quesos, quebrarla y esperar que ella se medio asiente para hacer queso. Ahorita ya está quebrada, ahora le voy a poner este saco para que se asiente más rápido, para después hacerlo el queso. Ahorita ya está quebrada, ahora le voy a poner este saco para que se asiente más rápido, para después hacerlo el queso. De domingo a domingo. Para uno en este año no hay domingo, tiene que echar muñeca todos los días. Es un trabajo forzado porque prácticamente a veces usted duerme por ahí en otro lado tiene que venir a ordeñar, porque las vacas suyas son las suyas. Y si uno no la ordeña, bueno, los becerros quedan mamándose, se desmaman y se pueden ir, a veces se farata la quesera. Tiene que estar uno, esto es aquí como una esclavitud prácticamente. Por lo menos aquí a las cinco, cuatro y media tiene que estar uno en la tarde, para recoger los becerros y no se vayan a mamar cualquier abate. Ya está hecho el queso, hasta la tarde para voltearlo. De verano es fácil porque de verano está todo sequito, las vacas dan un poco menos de leche, pero de invierno así es un poco más forzado. Porque a veces está ordeñando y tiene uno que lloviendo y tiene uno que ordeñar. Se parece más temprano porque las vacas dan más leche. Después bueno, después que uno come y hace queso, va uno a buscar caballo y así, a darle vuelta a la sabana, al ganado. Aquí hay una para morocha. Le di como siete caidas en una distancia corta. Porque si me da calor, tengo el agua en el baño. El que me debe le cobrir, el que le debo le pago. Es como uno dice, yo voy a comprar tal carro, voy a usar un mandador de buen palo. No se clasifiquen los palos, pero todos los palos dan para eso. Muchas personas ignoran el autoestima del papel que cumple un padre, omitiendo el gran valor cuando el hombre es responsable. Levantar una familia desde chiquito hasta que lleguen a grande no resulta nada fácil con tantas adversidades. Uno debe vigilarlo en la casa y en la calle, para que sean personas útiles dentro de la sociedad. Correr y salir para adelante, en caso de enfermedades, porque a uno es quien le toca toda la dificultad. Muy bien. Creo que alguien le dice que no es agua y muere. No, 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 hay que había dicho. Muchas veces ni los hijos nos agradecen todas nuestras bondades, ni los tantos sacrificios que uno hace para ayudarle. Aparte de los insultos que recibimos en caso de llegar tarde, pues también se relaciona con las dificultades. ¿Pero dónde está este? ¿A dónde? Aquí. Cierto que hay madres muy buenas, también hay irresponsables, porque yo he visto a más de una ser padre y también ser madre. Unas que tienen sirvientas, hasta para cambiar pañales, y el padre es el que se sube para ganar de los reales. La paramos morocha. Aquí hay una paramos morocha. La sola fue que salió con esa, por aquí, por este lado, metámonos soltos. El pueblo saca uno de la misma red, entonces lo saca y lo pone, lo trabaja, que quede suavecito, como se ponen estos, hasta que llegue a punto de trabajar. La paramos morocha. La paramos morocha. Claro, la paramos morocha. Hace menos tenemos los caballos, tenemos todo equipado, la silla y todo eso. El mismo cuero de ganado, el mismo cuero de ganado y cualquier palo. La silla y el mismo cuero de ganado. Lo que es el mismo cuero de ganado y la moza, el mismo cuero de ganado y el mismo cuero de ganado y el mismo cuero de ganado. ¡Vamos! ¡Vamos, capitán! ¡Vamos, capitán! Si, con esa corredita, que usted lo suena así, ¡plah! Él huye. Se va huyendo y se va vigilando. Se va vigilando por cordón, pues, como llaman. Se ve el cordón de ganado porque le tienen a la corredita. Ya tengo que ser mandado en los llaneros. Y sin un cuchillo en la cintura. Esa es la del llanero. Vamos, vamos en la cintura. Ah, por ejemplo, yo también en la cintura. Esto lo llaman Ginetiapa. ¿Qué es el nombre? ¡Niño! ¡Ginetiapa! ¡Ah! 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 Una pelota. Tenía los dos cachomenos. También una pata mocha. Y decían los borrachitos que estaban pasados de copas. Laguneros están berracos que ni el miedo lo embujó. Como él es Ginete, entonces nosotros le amadrinamos para que el Ginete, pues. ¿Verdad? Porque si lo ponemos todito... Es un grupo. Ese es un deporte, ¿verdad? Porque si yo me pongo a Ginetear, tiene que amadrinármelo para yo Ginetearlo. Y así hacemos todito, bien sea él, bien sea todito. ¡Ay! Aquella tarde era fresca con una brisa que sopla con olor a mastranto. A mandirito y a bosta. Un arpa bajo un chaparro que declaraba sus notas y un par de copleros buenos. Que jugaban con las coplas. Yo esperando el otro turno no pensaba en otra cosa y escuché cuando anunciaron. Atención, esta es la otra. Puede ingrasar a la manga. Gamarra sobre su potra. Aguilera, Fracio Hernández y el hijo de Julián Mota. Y el hijo de Julián Mota. Ahí nos echaron un toro del hierro de los Acosta. Pero la manga era el palo de Amajojuy y Ajojota. El toro quebrotó aquello y dejó la manga rota. Entonces salí tras de él porque siempre estaba mosca. En un clarito de sabana cerca de una lagunota. Le di como siete caídas en una distancia corta. Ahí lo regresé al corral más arrastrado que una estopa. Y decir juez con la reina que hablaban de boca en boca. Este no había coleado nunca pero se ganó la copa. El trabajo de uno es el deporte de uno el llanero. Entonces uno se acostumbra a gente de pequeño. Se acostumbra a ginear, colear, cualquier cosa del llano. Y es algo preciso que es lo que uno sabe. Sabe una otra cosa pero el que se crie el llano no olvida el llano. Y en las vaquerías ahí donde uno goza más porque se meten pelo, toro, vaca, caballo, todo en pelo. El propio llano puro. Lo que se llama por aquí llano puro. Porque ahora, ¿verdad? Vemos un caballo y le tenemos miedo. No, por aquí todavía no reconocemos eso. Si corcovea para nosotros es mejor. Esta está agro, ¿eh? No, no se hagan, solo. No vayas a arreglar. 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 Porque apenas se me ha de ver moita, se me ha de ver moita con el mecate. Se me ha de ver moita con el mecate. Entonces ya yo estoy enmalladito. Al tomar mucho de ventúmesse, se me va también. En Gómez existía una sola casa. Porque si me da calor, tengo el agua en el baño. Hoy mi perrito no vive. El que me debe le cobrí, el que le debo le pago. Y color. Y nosotros, como dice, es una sola gente, el caserío de Garcita y los de Médanos. ¿Cómo no? Porque todos son mis amigos. Esa gente de Garcita son como que fuera familia de nosotros. Por ejemplo, una viejita que está ahí, esa fuera como si fuera mi mamá, porque desde chiquita con ella ahí nos criamos juntos los hijos de ella y nosotros, y somos como familia. Se llama Leonidas Rivas. Bueno, me encontré con la mujer que tengo, la madre de mis hijos. Y tenemos apenas unos poquitos días, 36 años juntos. Bueno, y ahora digo yo, era de Valle de la Pascua, ahora soy de acá, de Mediano de Gómez. Todos tienen sus casas aquí, todos. Todos tienen casas aquí. Lo que pasa es que es como les estaba hablando, en época de verano ellos tienen sus trabajos para allá. Y de aquí se les hace más difícil. Hay unos que no tienen motor, hay otros que tienen, ¿verdad? Entonces ellos se van para allá porque para allá les quedan más cerca. Hacer sus trabajos de verano. Cuando se anegaba a Garcita, nosotros nos veníamos en Bernanquia, en Mediano de Gómez. Pero nací aquí en Mediano de Gómez. Bueno, ahorita en el verano aparentemente habitamos como 200, pero en épocas inviernos, imagínate, hay como 500 personas más o menos. Por lo menos en Gómez asistía una sola casa. Viven en Gómez una tía mía llamada Melia, que murió, hace un año no murió. Bueno, y hicieron esas casas de rodales ahí. Y se fue buena gente. Y ahora de Gómez se lo están viendo también. Gómez va a estar quedando solo también. Hay 36 viviendas, aparte de 4 del gobierno. La andemia y la escuela, dispensario y comisario. Son 40 casas en total. Eran unas casitas de palmas. Eran unas casitas de palmas que nada más las habitaba uno de invierno, ¿verdad? Y de verano se iba para Garcita. Y así vivíamos. Cuando llegaba el tiempo de que nos mudábamos para acá, que era ahorita como en julio, nosotros veníamos, arreglábamos las casitas de palmas y nos mudábamos a vivir aquí en el mes de octubre para Garcita. Bueno, Garcita, esta es una sola comunidad. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que en épocas de verano ellos se van hacia allá porque para allá tienen ellos sus trabajos de vega. Como para acá no se trabaja vega, ¿verdad? Si no se trabaja en la pesca, entonces ellos se van hacia allá porque tienen sus vegas allá. Este es un sitio de verano para pesca. Porque la gente vive pescando y trabaja en esa forma. Y los que trabajamos para este lado, para acá, trabajamos con la agricultura, trabajamos con el ganadito. Entonces es que la gente está dividida. Y el que es pescador para allá y el que es de otra forma está para acá. La gente que vive en Medano de Gómez, Medano de Gómez se fueron de aquí en el 80, que hicieron las viviendas rurales y ellos se quedaron allá. La mayoría de la gente de aquí. Pero la gente que está allá en Medano de Gómez eran los mismos de aquí. Más o menos así la gente se empezó a arreglar, se fue yendo, se fue yendo y esto quedó un poco más solo. No, para mí, en estos momentos que he vivido estos años, Medano de Gómez. Porque aquí en Medano de Gómez tengo mis cosas necesarias, tengo el agua limpia. Porque si me da calor, tengo el agua en el baño. Me baño, me baño. ¡Adiós! Le piqué la cabucha y le poné el otro pano. ¡Voyte! Venga. Aguada. ¡Guerón! Por ejemplo, eso que se llama mosquitero que uno usa, eso no lo usamos nosotros porque nosotros tenemos la casa rematadita y no se nos mete ningún sacudo, si nos da calor no vaya. Si queremos salir para afuera salimos porque ahí tenemos todo adentro, agua y todo, cocina y todo. Esto ya ha hecho, esto ya no ha hecho como 40. No, mira ahí tengo 13 pabellones fin así. Ahí no puedo cocinar ahora, no sé. Me cuervo lo que he hecho a perder la vaina. Y los demás que por mí no vivían por aquí se fueron para cabruta, ¿verdad? Y así se fueron yendo y los que no se han muerto que eran solo... Bueno, pues uno se divertía bastante por aquí antes, ¿verdad? Las cosas eran muy distintas ahora, pues. Me gusta el sistema de las urbanizaciones, no me gusta a mí nunca. Uno tiene animales, siempre estorbo en otras casas. Ahorita que no tengo cochino, ¿por qué los eliminé? No se ha conseguido muy bien aquí, para mí. Todo el tiempo ha sido bueno, buenísimo. Por lo menos para mí ha sido bueno porque yo... Mis hijos nacieron aquí, mis hijos ya están criados, están hombres, están mujeres. Y ya yo tengo mi edad de 55 años y me siento feliz todavía. No la cambié por nada. Le dio la vida. Bueno, yo te daré. ¡Mato de media con los que te gustan! Podría cantarle un tema que le hice aquí en Medanue Gómez, pues a un único perrito que yo críe en mi casa. Y digo que no crío a otro porque no lo ha yo ni parecido. Creo que se llamó Vigilante y así titulo el tema. Y se llamó Vigilante. Ese me pertenece en letra y música también. Era inteligente y fiel y muy celoso conmigo, con mi mujer y mis hijos. Y fue un pequeño gigante valiente a más no poder y se llamó Vigilante. Él fue mi perrito amigo, mi guardián y acompañante. Por esos largos caminos por donde anduve bastante. Sobre un caballo mansito con rebaño por delante. En llano de Guariquito, Garcita y el Almirante. Lamento haberlo perdido y recuerdo a cada instante la vez. Cuando aquel bandido para quitarme unos mantes quiso matarme dormido. Mi perro no le dio chance, él me le quitó el cuchillo y los dos le dimos combate. Triste recuerdo también que del diablito a los indios pasé unas horas perdido. La noche de un viernes santo en un cerrero por selva, un tremendo chubasco. Mi perro debió entender que su amo andaba en peligro. Yo me quedé sorprendido cuando a la luz de un relámpago. Vi a mi perro en un bailein temblando en frío y cansancio. Como queriendo decirme, Pérez, volvamos al rancho. Entonces a paso firme caminaba y daba saltos. Yo lo seguí pensativo y al cabo de un largo rato mi ranchito campesino venía a su dueño en el patio. Hoy mi perrito no vive, se vuelve el valiente y guapo completo. Para un chihuire, sobrado para un berraco. A mi noble y buen amigo, para su eterno descanso. Entre albahacas y lirios lo enterraron los muchachos. Esa es, vigilante. Y se llamó vigilante. Siempre aquello, yo no sé, pero me da cualquier cosa. Bueno, uno siente por un caballo, por un cualquier. Yo he dicho siempre, he pensado, que si hubiera una forma de llamar más a la gente, a la unión, a estas cosas, para practicar como con una pequeña escuelita, para que los muchachos desarrollen un poco, pues, practiquen. Y bueno, sería muy bueno, porque de aquí ha salido gente, talentos en la música criolla. ¿Ves? Compadre Julio Rodríguez, quiero que los dos cantemos, que improvisando en el arpa digamos lo que dabemos. Usted me llega la idea, digan que nos entendemos. Si no quieren el estudio, digan que otros los nos demos. Y a que otros los nos demos, si no quieren los estudios, la dejamos en esta tarde en el acto del sanubio. Yo dije que no dé nadando 40 días de sinubio, y no han visto un burro azul ni indio con pelo rubio. Ni indio con pelo rubio que no han visto un burro azul. Azul le pongan los ojos como un frasco de villarculo. Usted como que es más loco que el perro de Don Saúl. Vaya que locurio un brujo en el pueblo de El Baúl. En el pueblo de El Baúl vaya que locurio un brujo. Que le pase este malandro harto de fiebre y de pujo. Yo cuando me encontré el tigre me la coleto y le rujo. Si usted no mira a Dolorio cantando versos de lujo. Cantando versos de lujo usted no mira a Dolorio. Lo mire uno parecido pero se llama Vultorio. Canté le gané y entonces me compote lo del ojo. Me dio una carispa tú a tres chigüires y un oloyo. Tres chigüires y un oloyo me dio una carispa tú a. Yo lo que tengo es para darle una vieja cotúa. Y esa vieja jala más que la para de una brúa. Y un olor a la jarcila como de pato corúa. Como de pato corú un olor en la jardila. Maestro de melelar para decirte hombre de aila. De mujeres no me hable porque yo tengo canila. Y se habla igualito un radio cuando esté estrenando pila. Cuando esté estrenando pila se habla igualito un radio. Yo cuando contrapunteo parezco que güera sabio. Encontré dolor de moto conforme son de los labios. Y si no aguanta la marcha hace el vuelo y tira cambio. Hace el vuelo y pide a cambio y si no aguanta la marcha. Todo ya gozo le duele si le lastiman la carcha. El que trabaja de empuerca y el que bebe de emborracha. Y alegre que del mongólico cuando le dan un güeparcha. Cuando le dan un güeparcha siempre de alegre al mongólico. Al curto del evangélico y de amigo ser católico. Hace un tiempo perdido seguir pujando con cólico. Y yo brindándole trago usted siendo un alcohólico. Usted siendo un alcohólico y yo brindándole trago. El que me debe le cobro y el que le debo le pago. Yo soy como el perro bueno que nunca saco a cualquier plago. Pero de usted me da lástima verle esa cara de vago. El que me debe como hacer es un poco de humor. Aplausos. Gracias.